Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 100%. Subestación eléctrica de tracción 1. Se instalaron los marcos de acometida eléctrica para la alimentación de energía a la catenaria en la subestación de tracción Z1. Viaducto 2. Se continúa con el colado de concreto en los plintos centrales de la vía, utilizando bombas telescópicas para concreto. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 53%. Frente 2, carretera federal. Se continúa con la construcción de diafragmas de concreto para unir las traves prefabricadas. En horario nocturno, se colocan las tabletas prefabricadas de concreto sobre las vigas para el posterior colado de la loza de compresión. Frente 9. Se colocaron las primeras cuatro traves prefabricadas de concreto en este frente en maniobras nocturnas. Estos trabajos continuarán por las noches hasta completar la colocación de las seis traves faltantes. Arteaga y Salazar. Continúa la excavación del paso de tren bajo la vialidad, estabilizando los taludes de los extremos con la instalación de anclas pasivas con cables de acero insertados en el terreno. Viaductos mixtos de acero y concreto. En la planta de fabricación, ubicada en Guadalajara, se realizaron los trabajos de limpieza superficial por impacto de polvo metálico, a través del cual se logra el anclaje necesario para aplicar la capa base y las de pintura como acabado de cada elemento. Una vez concluido este proceso, se embarcaron y trasladaron 500 kilómetros por carretera hasta el frente de obra, las dos primeras piezas para el viaducto mixto 2. Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.